hola amigos amigas como están todos ustedes mi nombre es beethoven y hoy vamos a ver vídeos e imágenes graciosas y para no hacerse las muy largas sin albur, sin albur, bueno ya quisieran verdad pero no 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 no, para no hacerse las muy largas vamos a ver el primer vídeo cuando el cura de tu colonia sale muy guapachoso orale padre, quien lo viera no pues el curita si sabe bailar pero no sé ustedes qué opinen porque eso no se ve mal que un cura esté haciendo eso ahí mejor se los dejo a su criterio vamos a ver el siguiente cuando estás gordito y te ven sexy y dices mejor dejo esto vámonos por unos tacos, una pizza y una cheves, el siguiente cuando le explicas a tu hijo cómo pegarle al balón así ok vente vámonos vámonos así vámonos pero te sale la realidad vámonos 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 no pues ahí sí ni qué decir vamos al siguiente cuando escuchas ese dicho las cosas se parecen a su dueño vámonos no pues aquí sí queda vamos a otro que esto se está poniendo bueno cuando eres alguien perfeccionista se te nota Como lo ven Vamos por otro Cuando andas buscando al gato Porque le quieres meter un sustote Pero El del susto fuiste tú El siguiente Cuando te preguntan ¿Y tu perro es bravo? Y tú les dices Sí Pero para bailar ¡Epa! Vamos por el otro Si mi esposo se muere Yo también le muero ¿Qué tal que vaya al cielo A mirarse con otra? Ah, no, no, no El trato es hasta que la muerte lo separe De ahí para allá Eso sí es cierto Un trato es un trato El que sigue Cuando te toca pescar un pez Que es bien canijo No, si era bien canijo Cuando te meten a jugar de portero Pero no sabes ni madre Hasta parecía que el que estaba jugando con él Era el balón Cuando conoces a alguien por internet Y se citan para conocerse en persona Hola, Cristian Sí, hola guapa Mucho gusto Mucho gusto ¿Cómo estás? Qué guapo Gracias A ver, una voltecita Vale Oye Así ha de haber estado de feo Vamos por el siguiente Cuando nunca habías visto una lagartija Haciendo lagartijas O también me sorprendí Cuando un abanderado Te sale también Amanerado Mejor lo dejamos sin comentarios Cuando vas en moto Y no sabes si es el mofle O el otro mofle El que sigue No, yo digo el video que sigue Cuando dices ¿A quién se parece? ¿Dónde habré visto esa cara? Si te está gustando el video Suscríbete Y danos tu like Y activa la campanita de notificaciones Para que cuando subamos un video nuevo Te llegue la notificación Seguimos Cuando te preguntan Si eres celoso Celoso No, el oso A ver, el que sigue Cuando te encanta comer mucho Pero todavía agradeces a Dios Que eres talla mediana Y así hay mucha gente Que no para de comer Y sigue utilizando la ropa desierto Bueno, amigos, amigas Ojalá que les haya gustado el video Nos vemos para el próximo Arrivederci, bambinos Síganse divirtiendo Bye ¡Vámonos! ¡Vámonos!